Tu me abriste las heridas que yo daba por curadas con limón, tequila y sal Una historia repetida, solamente un déjà vu que nunca llega a su final Mejor me quedo sola y me olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el polvo, no quiero caer de nuevo en este fondo de locura Mi hipocresía total, ¿Quién puede hablar del amor y defenderlo? Que levante la mano por favor, ¿Quién puede hablar del dolor? Pagar la fianza, para que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro Esa no voy a ser yo Esa no voy a ser yo Esa idea recurrente, quiere jugar con mi mente pa' volverme a engatusar Una historia repetida, solamente un déjà vu que nunca llega a su final Mejor me quedo sola y me olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el polvo, no quiero caer de nuevo en esta foto de locura De hipocresía total ¿Quién puede hablar del amor y defenderlo? Que levante la mano por favor, ¿Quién puede hablar del dolor? Pagar la fianza, para que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor, si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro Esa no voy a ser yo ¿Quién puede hablar del amor? Y desándelo, que levante la mano por favor ¿Quién puede hablar del dolor? Pagar la fianza, para que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro Esa no voy a ser yo Esa no voy a ser yo Hola mi gente, ¿cómo están? Soy Saricha Miral Y si les gustó mi video, no olviden darle thumbs up o dedito arriba Y compartirlo con todas sus amistades Y también los invito a darle like a mi página en Facebook y en YouTube Les mando un besito y hasta la próxima Bye Bye